Venga, McQueen baile, crear Voy a investigar un poco creativamente a ver que puedo hacer Recordad que tenéis que iros aquí a extensiones e instalar la de NeoPixel y la de McQueen Y si no encontráis lo de extensiones, no se instala, es que tenéis que usar el otro navegador, el Chromium ese Entonces ya vimos que al iniciar de NeoPixel había que poner establecer Este no Había que poner, este no, establecer strip en el pin 15 Eso había que hacerlo para que funcionara, me voy a alejar un poco Y ahora, por favor no toquéis, no hagáis nada ahora, no lo hacéis vosotros Y ahora voy a ver McQueen Voy a hacer un baile, ¿qué baile hago? No, no, espera, espera Vamos a hacer un baile repetido, ¿vale? Voy a irme aquí a bucle y le voy a hacer que lo repita ¿Cuántas veces queréis que lo repita? Entonces lo dejarían para siempre No, voy a hacer Cuatro veces voy a hacer lo siguiente Entrada No, McQueen Motor Ambos Avanzar a velocidad, voy a poner 40 Voy a Había que hacer pausa, ¿no? De medio segundo Espérate Y voy a poner las luces, ¿no? Voy a poner alguna luz Pero voy a añadirle algo a la luz Espérate A ver cómo puedo poner Es que yo querría que me eligiera el color al azar Pero bueno, ya está Rojo Pero yo quiero que haga un cuadrado ¿Qué tengo que hacer para que haga un cuadrado? Girar, ¿no? Girar, ¿cuánto? Motor ¿Para que gire? ¿Qué tengo que hacer? Voy a parar primero Espérate McQueen Parar motor Que pare los dos motores Que se pare Y luego Que el motor izquierdo gire Pero como no tiene los grados ¿Cuánto tiempo creéis que tiene que girar? Tiene que Moverse para girar Bueno, yo lo voy a hacer Y ya ustedes cambian los números Voy a poner 200 milisegundos Me parece poco Voy a poner 100 O sea, me parece mucho Paro, ¿vale? A ver si hace un cuadrado O lo que hace No sé lo que va a hacer Pero voy a repetir cuatro veces Andar y girar Andar y girar Si lo hace bien Va a hacer un cuadrado Venga ¡Gracias! Venga Voy a ver Espérate Espérate Mírame A ver qué hace Uno Gira Pero gira muy poco Pues nada Lo voy a cambiar Hasta que no llegue a los números buenos No toque ir Espérate Voy a parar el motor aquí también Y voy a poner menos velocidad Porque Voy a ver ahora Ven Ven Vamos a ver Gira muy poco Voy a poner un poquito más rápido Y medio segundo girando Porque es que no gira nada Venga Venga Ve ahora Venga Venga Un segundo ¡Venga! 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 Silence ¿Me miráis o no? Venga Vamos a hacer que vaya un poquito más rápido Y gira un poquito más rápido también Y un segundo Vamos a poner 1500 Un segundo y medio de giro A ver Yo lo voy a dejar así ya Ahora ustedes tocáis Dependiendo de cuánto tiempo gire Va a hacer una figura u otra Esto intentamos buscar un cuadrado Pero siempre hace figuras cerrada Hasta que llegue a Depende de dónde lo deje Venga Venga Demasiado Demasiado Bueno Probamos otro ¿Vale? Vamos a ponerle un cuadrado 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 ¿Vale?